¿Qué tal se ve mi maquillaje? Bien, nada exagerado. Por Dios. Mamá. ¿Cómo me veo? Te ves muy linda, hija. Encantadora. ¿Ismael ya llegó? Claro, ¿por qué? Se ve bien. ¿Aún no se han visto hoy? Hablé por teléfono con él. Pero quiero que vea cómo luzco con el vestido opuesto. Ah, puedo ir a ver si el novio ya está listo. De acuerdo, Sara. Y dile que... llegó el día. ¿Sara? ¿Sara? Llegó el día. Mírame cuando digas acepto. Solo eso te pido. Necesito recordar que me amas y que lo haces por nosotros dos. Necesito recordar eso para poder soportar. Es la única manera en que podré estar bien. No olvides que te amo. Este amor me mantiene con vida. Tenlo siempre en cuenta. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Es el colmo! ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué tenía que pasarnos algo así? ¡Es una desgracia! No digas tonterías. Te lo estás imaginando todo. ¿Cómo puedes estar tan segura? No estoy segura, pero lo voy a comprobar. ¡Ay! Estás diciendo cosas sin sentido. Si le pregunto, no me dirá. Pero seguramente le dijo a alguien más. ¿A quién podría ser? ¿A quién podría ser? Claro. ¿A quién más se lo diría? Espera. Hola, Melissa. Soy yo, hija, Margarita. Ni lo menciones. Claro. No quiero interrumpir. Pero estamos en problemas, hija. Sara está embarazada. ¡Claro que me lo dijo! ¡Ay, Dios! Si llego a ver al maldito Ismael, me las va a pagar. ¿Cómo pudo dejarla así? Gracias. Gracias. Era mejor que no te entretenga. Solo te llamé para conversar un poco. Hasta luego. Y bueno, ¿tenías razón? Totalmente. ¿Dónde es la boda? Mamá, ¿a dónde crees que vas? ¿Cómo que a dónde voy? Nadie abandona a mi hija y a su bebé. Voy a detener esa boda. Ismael se arrepentirá. Anda, vamos. Trae mi abrigo. Señorita Selenia Bural, ¿acepta a Ismael Gurzoy como su legítimo esposo y admite que hoy se presentó ante él y ante todos nosotros por voluntad propia? Acepto. Ismael Gurzoy, ¿acepta a Selenia Bural como su legítima esposa y admite que se presentó ante ella y ante nosotros por voluntad propia? Acepto. Acepto. Como testigos, ustedes ya lo oyeron. Aceptaron tomarse como marido y mujer. ¿Podrían clasificar ante ello? Claro. Claro. Firme. Ahora, por el poder investido en mí por la ciudad Yo los declaro marido y mujer Felicidades Qué emoción Qué momento más feliz ¿Qué diablos haces aquí? Ah, esto no se acabó solo con saldar la deuda, ¿o sí? Se saldó la deuda Ah, así que no sabías Tu novio no te dijo porque no quería que detuvieras la boda, ¿no? No se acabó solo con saldar la deuda, ¿no? Gracias por ver el video.